Hola, ¿mortal? Venga, ¿mortal? ¿Hacia adelante? No, no, voy a bajar, voy a bajar, estoy preparado. Joder, 10 minutos de cinta que llevo aquí, 10 minutos de cinta. Esperando a ver si salta. Y cuando pare, saltará. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! Va a saltar, pero... Venga, ya has cogido carrerilla. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien!